Los maestros, las maestras, los niños y las niñas siempre han sido heroínas, los héroes siempre serán en todas partes del mundo y en toda la sociedad ahí siempre habrá maestros y maestras de verdad háganle caso a su maestro y a su maestra es por su bien todos unidos al unísono aprenderán, progresarán estoy muy agradecido con los que a mí me enseñaron porque era un poquito torpe, eso no se me quitó con lo poco que aprendí en mi vida de aprendiz con eso me defendí, eso fácil comprendí por eso yo les aconsejo háganle caso a sus papás de sus maestros sigan sus pasos estoy seguro que triunfarán por eso les aconsejo a todita la niña que no dejen de estudiar, algún día agradecerán a los padres y futores les quisiera aconsejar siempre apoyen a sus hijos, nunca se arrepentirán y notarán que sus esfuerzos mucha alegría producirá en las familias y en sus hijitos todos contentos disfrutarán ahora con este gobierno no han hecho oportunidad a que toditos aprendan y se puedan superar ya se ayudan a sus padres a que vivan más en paz con la familia unida y toda la sociedad y aquí yo acabo con mi cantar deseando a todos felicidad vivan sus vidas muy alejadas de gente mala ya disfrutar ¿Quién lo recuerda a un maestro o una maestra? todos